... del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 52 a la Ley de Coordinación Fiscal. Con su permiso, senadoras y senadores. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, emanado de la Ley de Coordinación Fiscal, tuvo como objetivo esencial revertir las tendencias centralizadoras de las operaciones y ejercicio de gobierno al iniciar la transferencia de recursos y facultades federales hacia Estados Unidos y sus municipios. Esto se vio acelerado en la década de los noventas con la federalización del gasto público hacia los sectores específicos, tanto a nivel del monto de sus recursos como de sus fines. Uno de los componentes más importantes del gasto federalizado son las aportaciones también conocidas como recursos para la superación de la pobreza y que son definidas como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, distrito federal y en su caso municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se establece. Es importante señalar que la asignación de estos recursos, desde su creación hasta el presente ejercicio fiscal, han presentado crecimiento sostenido, llegando hoy, en poco más de 10 años de funcionamiento, alcanzar más de 5 veces su monto inicial, esto es, han crecido cerca de 350% y el grado de dependencia en cuanto a ingresos municipales registra una media nacional del 41%, es decir, casi la mitad de los ingresos municipales provienen de las aportaciones. Esta mayor cantidad de recursos a los gobiernos locales ha permitido que los municipios eleven paulatinamente su importancia como actor ejecutante en materia hacendaria y sobre todo de gestión. Estos factores cambiaron los dictados tradicionales en la manera de visualizar la operatividad del sistema político a nivel local. De acuerdo con la Asociación de Autoridades Locales de México, antes de 1988 apenas existían 50 municipios gobernados por un partido diferente al partido oficial. Hoy existe una clara distribución de competencias políticas a nivel local, además se ha continuado con la inercia internacional que ha obligado a los países a descentralizar y reestructurar su forma de gobierno y por ente distribución de recursos. Con esto se generó un efecto que aumentó la eficacia de las políticas públicas y contribuyó a combatir la crisis de legitimidad, representación y credibilidad del Estado. Estos elementos generaron, por tanto, condiciones para el fomento de instrumentos que coadyuven al poder de decisión por parte de los municipios en materia del gasto público, de capacidades técnicas, participación social y mecanismos efectivos de autogestión. Esto, sin embargo, no ha permanecido hacia mejores prácticas de gobierno en la mayoría de los ayuntamientos del país. La competencia política y la apertura estatal no han sido factores que incrementen la participación de funcionarios municipales. Por otra parte, las mejoras administrativas, sobre todo en materia de autonomía, no han logrado mayor eficiencia en los gobiernos locales. La descentralización, por su parte, no ha garantizado un gobierno más sensible a las demandas ciudadanas. Ejemplo de esto, se puede verificar en los escandalosos problemas que se han ventilado en los últimos años en la prensa, en materia de corrupción y manejo discrecional de recursos públicos. Esto, sin duda, sugiere la existencia de rezagos, asimetrías institucionales y la continuación de muchas inercias que han hecho caso omiso en materia de fortalecimiento de los gobiernos municipales. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la descentralización de facultades y recursos a municipios enfrentan tres obstáculos principales. Primero, el marco jurídico incompleto y ambiguo. Segundo, la responsabilidad política limitada. Y tercero, una cultura administrativa insuficiente. Adicional a esto, encontramos la falta de la alta subordinación fiscal hacia la Federación, producto de la cual es casi nula la capacidad de recaudación tributaria, que da como resultado un menor compromiso con el ciudadano, estimulando bajos niveles de responsabilidad en materia de rendición de cuentas. En la cuenta de la Hacienda Pública 2010, se alertaba que a pesar de los esfuerzos de fortalecimiento en la materia, los municipios han mantenido prácticas recurrentes de irregularidades en el ejercicio de recursos federales, tales como pagos efectuados con fines distintos a los establecidos, pago a estímulos no autorizados, ausencia a penalizaciones por retraso de proveedores, inexistencia de normas de calidad, obras que no benefician a grupos con altos grados de rezago social, falta de documentación, heterogeneidad en la información, etc. En suma, a nivel municipal, el manejo de recursos federales tiene la necesidad de crear mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales, que además de hacerlas más eficientes a sus funciones, generen un sistema institucional de participación de los ayuntamientos en las decisiones de asignación de las aportaciones federales. En suma, la creación de la figura de las aportaciones reorientó la dinámica federalista al descentralizar los recursos que anteriormente eran responsabilidad de la federación hacia los gobiernos subnacionales con el objetivo específico de combatir la pobreza. Administrativamente esto se tradujo en la reagrupación de varios rubros que se encontraban dispersos dentro del presupuesto en materia de gasto social. Esto delineó una política pública en materia de federalismo para adoptar de mayores recursos a los gobiernos locales con el objetivo de garantizar una mejor atención ciudadana, modernizar la administración pública local y a otorgar mayor legitimidad al ente gubernamental con el que el ciudadano tiene mayor cercanía el municipio. Estas acciones en las estructuras del gobierno, si bien en un principio tuvieron un carácter consistente y sólido para las reformas administrativas y constitucionales que implícitamente llevaban, siguieron manteniendo en su carácter intergubernamental la misma lógica centralista, no se descentraliza por decreto. El federalismo debe comprender un proceso de maduración a largo plazo que permee perfectamente procesos financieros, administrativos y sociales en los tres niveles de gobierno donde además sea considerada la figura del municipio con respecto e involucramiento para dejar de verlo como un ente pasivo, abierto y receptivo a los dictados del gobierno central. Los efectos de este federalismo asimétrico en el país han generado problemas que se traducen en debilidad institucional, carencia en las capacidades administrativas, ausencia de parámetros normativos y en algunos casos hasta problemas de gobernabilidad. La gobernabilidad requiere de necesidades instrumentales o gubernamentales que son muchos los recursos y pocos y por ello existe la obligación de optimizar recursos públicos y una de las medidas es desarrollar un marco jurídico homogéneo que permita hacer más eficientes las políticas públicas en la materia. Con esta adición a la ley de coordinación fiscal se pretende impulsar la dinámica federalista para abatir considerablemente los rezagos a nivel local y específicamente dentro de las instituciones municipales a las que históricamente les han sido legadas una serie de condiciones estructurales poco favorables para su desarrollo. En otras palabras, mayores facultades con esquemas limitados, centralizados y escasa o nula opinión sobre sus necesidades reales. Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa. Proyecto de decreto con el que se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal Único Se adiciona el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal para cuidar como sigue. Artículo 52 Las autoridades estatales y municipales responsables del ejercicio presupuestario de las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos que se refieren en este capítulo se reunirán con una periodicidad no mayor de un año con el objetivo de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos transferidos a las haciendas municipales. Para tal efecto, la legislación estatal en materia de coordinación fiscal llevará a cabo las previsiones pertinentes para garantizar una mayor participación de los gobiernos municipales dentro del proceso de asignación, distribución y rendición de cuentas de los recursos a que se refiere el presente artículo. Asimismo, transferirá hacia los ayuntamientos las atribuciones necesarias en materia de planeación, programación y evaluación correspondiente. Es cuanto. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado.